¡Vamos a ganar las parejitas! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Una cumbia de alto nivel! ¡Vamos a bailar esta noche! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! 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 El chiquilín de la zona sur Esta noche Échale sabor ¿Quién creyentes? Es la música y el sabor de Dios Reyes Las cumbias de alto nivel ¿Quién creyentes? Aquí es que es sabor ¿Quién creyentes? Soy un amigo constelación 82 ¿Quién creyentes? ¿Quién creyentes? ¿Quién creyentes? Sonido constelación 82 Suscríbete ¿Quién creyentes? ¿Quién creyentes? ¿Quién creyentes? ¿Quién creyentes? ¿Quién creyentes?